Hola, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los saludo desde Bogotá, donde tomó juramento la nueva ministra, Sandra Milena Urrutia, una mujer con más de 16 años de experiencia en el área de las telecomunicaciones que llega con el firme propósito de hacer de la conectividad un derecho para todos los colombianos. Por eso los invito a que veamos los aspectos más importantes de su posesión. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado. Si así lo hicierais, que Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanda. El cargo que usted asume hoy, Sandra Milena, es obviamente enorme responsabilidad. El primer objetivo del ministerio es la conectividad en Colombia, que la conectividad podría ser una medida de seguridad, sino en el tema de la educación, en el tema de la transformación económica, en el tema del uso de este tipo de tecnologías en la agricultura por un campesino o una campesina, en el tema de la industria, del pequeño empresario que perfectamente la puede usar para mejorar sus niveles de productividad. Lo primero que quiero agradecer es al señor presidente, que me da esta oportunidad de hacer parte del gobierno del cambio. Mis líneas estratégicas, la primera será conectividad, conectividad en las zonas rurales, que esta es necesaria acá en Colombia, y una conectividad acompañada de una alfabetización que permita que todos los colombianos hagamos uso de las tecnologías de la información para la productividad. También quiero pues trabajar con todos los sectores de la industria, de la televisión, de la radio, del sector peostal, para fortalecer pues este sector. Felicitaciones, muy amable, entonces es usted la nueva ministra de tecnología, de la información y las comunicaciones, bienvenida entonces, gracias. Le deseamos lo mejor a nuestra nueva ministra, hay objetivos importantes por alcanzar, como el de cerrar la brecha tecnológica, y por eso hoy vamos a conocer los aportes del programa Portic Mujer, una iniciativa del ministerio que ha logrado transformar la vida de muchas mujeres, como es el caso de nuestra invitada, Aura Lorena, beneficiaria del programa y creadora de un emprendimiento dedicado al diseño de calzado especializado para personas en condición de discapacidad, pero esto no es todo, porque Lorena además pertenece a un grupo de danza que es toda una inspiración. Portic Mujer busca romper las brechas de género, fomentar la inclusión y promover los emprendimientos de las mujeres a través del uso y apropiación de las TIC, y nuestra historia de hoy viene recargada de empoderamiento femenino, por eso mientras yo llego a encontrarme con mi invitada, vamos a ver qué respondieron las personas cuando les preguntamos por el significado del término docear, aquí en nuestra sección sigue el hilo. Algo relacionado con compartir, compartir información. No tendría un término correcto, pero supongo que es algo de documentos. No tengo ni idea. Creo que tal vez tenga que ser como de un cambio de opinión a otra, creo que es como de cambio. Pues me suena una de esas palabras que son súper raras, pero que tienen un significado muy, muy profundo. Como a interrelacionar documentos o de pronto archivarlos de alguna manera, de forma digital. O sea, como el boxeo, boxear, pero en animales. El término docear viene de la abreviación del término en inglés dropping dogs, que fue como se le llamó en los años 90 al acto de recolectar documentos e información personal para publicarlos en línea. Por tanto, docear es el acto de revelar públicamente datos privados o personales en internet acerca de una persona, utilizando la información disponible en público y en redes sociales o por medio de distintos métodos de hackeo. El doceo puede emplearse para una labor periodística ética o una investigación policial, pero también se ha usado con frecuencia de manera negativa en situaciones de acoso, como en el caso de una mujer cuyos datos fueron publicados en un foro de servicios sexuales y durante meses no paraba de recibir mensajes subidos de tono, amenazas y fotos indecentes, al punto de dejarle secuelas emocionales. Es por esto que se deben tener algunas precauciones para no ser víctima del doceo, como por ejemplo tener prudencia con la información que muestras en público y controlar tus redes sociales, no te enfrasques en peleas virtuales, protege tus equipos con antivirus, procura navegar con una red privada virtual y evita meterte a la deep web si no sabes hacerlo de manera segura. Y como se los había anunciado previamente, el programa del día de hoy tiene un sello de empoderamiento femenino al 100% y por eso me enorgullece mucho presentarles a nuestra invitada, ella es Aura Lorena. Lorena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Luisa, muchas gracias a ti, a todos por la invitación, yo feliz de acompañarlos y estar aquí presente que estoy segura va a ser un programa genial. Quiero empezar por favor, que tú, por supuesto, nos cuentes a todos un poco de tu historia. Soy una mujer empoderada, tengo 30 años, de profesión soy diseñadora industrial con una tecnología en diseño calzado y marroquinería. En el 2016 yo tuve mi accidente, un accidente que cambió rotundamente mi vida en cuanto a el poder hacer cosas que antes no hacía, pero cambió la manera de hacerlo. Yo sentí que hubo ese cambio a manera positiva. ¿Por qué? Porque ese pilar fue el amor propio, el sentir que soy capaz. ¿En qué momento dice Lorena, oiga, yo quiero empezar a hacer calzado, pero calzado especializado para personas en condición de discapacidad? Ese momento llega en el año 2017, un año después de mi accidente, cuando la fisiatra me dice, Lore, ya es momento de que hagas uso de férulas, pero resulta que me encontré con un inconveniente. Y es que cuando me puse de pie, pues obviamente para no resbalarme tenía que tener un calzado. Fui a comprarlo, como cualquier persona lo hace, a centros comerciales, a tiendas de calzado, y resulta que no había mi talla. En ese momento dije, bueno, yo de profesión soy diseñadora industrial, es el momento de poner a prueba ese conocimiento. Empiezo a diseñar, a fabricar y a tener mi primer calzado propio, que me quedara bajo las dimensiones y las especificaciones de la férula. Antes de tú conocer el programa del Ministerio por TIC Mujer, ¿era suficiente el voz a voz para tú dar a conocer el emprendimiento? Luis, inicialmente, como lo dices, yo trabajaba ese reconocimiento por el voz a voz, por las recomendaciones de las personas que ya habían tenido mi producto, las que ya habían trabajado con ellas, pero llegan estas herramientas que da el Ministerio de las TIC y hace que este voz a voz ya no sea tan cortico, sino que se pueda expandir de cierta manera, beneficiando el conocimiento de la marca. Yo el día de hoy cumplo esta cita contigo porque quiero aprender el paso a paso y el proceso de lo que va a ser la construcción, por ejemplo, de un calzado de este tipo. Y mientras Lorena y yo preparamos todo esto para que ustedes tengan mayor claridad sobre este proceso, quiero invitarte a ti y a todas las personas que nos están viendo para que juntos veamos más historias de líderes que continúan apostándole al desarrollo digital del país. La primera vez que salí a una ciudad, la alimentación no es igual, el compartir y el vivir no es igual. Todo cambia, todo se transforma. Y pues eso nos tiene aquí viviendo en Bogotá. No ha sido fácil, pero digamos la idea de negocio nos ha ayudado a sostenernos y a mantenernos aquí en la ciudad de Bogotá. Buscamos salvaguardar nuestras vidas para seguir ayudando a nuestra gente, a nuestros pueblos. El programa Vende en Línea y Tienda Virtual, pues yo los conocí de forma virtual. En Facebook pude mirar la convocatoria, me escribí. Esta iniciativa me va a ayudar a llegar a muchos más actores, tanto locales, regionales y nacionales, y por qué no internacionales, que ya he tenido la oportunidad. Con mi idea de negocio estoy muy contento, muy satisfecho por poder aportar a la economía de más de 50 familias de los diferentes pueblos indígenas con los que trabajo. Ya estamos en Francia, ¿sí? Ya nos conocen en Francia como artesanía chasmeña. Con Vende en Línea, tu negocio y mi negocio pueden estar en todas las redes virtuales, puede estar en cualquier teléfono, tanto local, regional y nacional. Invitados a ser parte de estas nuevas iniciativas. Mi nombre es Ter Castro Durán, trabajo aquí en la sede de Lubital. Llevo trabajando 40 años. Ahorita han colocado el servicio internet, un servicio muy bueno, que facilita el trabajo con los niños. La comunidad también tiene este servicio. Entonces, pues me parece muy bueno que nos estén proporcionando este servicio, ya que podemos trabajar mejor con los estudiantes. Pues gracias a Dios me ha permitido estar todo este tiempo y he logrado tener este servicio. Con esta nueva tecnología los niños van a aprender más, ya que ellos son niños de otra generación, ellos ya no van a aprender de la forma que nosotros aprendimos, sino que a través de la tecnología van a aprender a través de videos, proyecciones, muchas formas de muchas metodologías diferentes a las que teníamos anteriormente. Gracias por habernos colocado el internet en esta región, ya que estamos de verdad muy apartados del casco urbano. Estamos bien alejados y con esto, pues todo se siente como más cerca. Bueno, Luisa, te doy la bienvenida a mi apartamento y al lugar donde tenemos exhibido los productos de Diamond Paso Sin Límite. Así es, Lorena, y antes de entrar en materia para conocer cómo es el proceso de fabricación y desarrollo de este tipo de calzado, quiero empezar preguntándote cómo llegas tú al programa Deportique Mujer. Yo inicié con el conocimiento de estos programas por medio de los canales digitales, de mis redes sociales y bueno, encontré esta nueva opción y dije, ¿por qué no? Vamos a ingresar, me inscribí y así empezó todo el proceso. Y en cuanto a los requisitos, Lorena, ¿son muchos por cumplir? Porque muchas mujeres podrían estar pensando en este momento o no tengo la plata o no tengo las herramientas para poder iniciar en este programa. Bueno, Luisa, creo que aquí la única barrera y el único requisito es querer. Si tú quieres, simplemente puedes darle clic e ingresar y ahí ya puedes empezar con tu proceso de aprendizaje. ¿Cómo fue ese primer acercamiento tuyo a los talleres y cómo fue el desarrollo de los mismos? Cuando yo empecé, yo creí que me las sabía todas, ¿no? En todo este tema de redes sociales, uno pues diariamente está que en el WhatsApp, que en el Facebook, en Instagram, en páginas web. Pero cuando te enteras que hay más allá simplemente de postear, de subir una foto, tú te das cuenta que todas estas herramientas son demasiado poderosas para que tú puedas darle un mejor beneficio a lo que ya conoces y seguir avanzando en todo este proceso. Quiero que por favor nos expliques cómo es ese paso a paso desde el inicio de la asesoría que tú le entregas a las personas que requieren de este tipo de calzado hasta lo que es el producto final. Como hablábamos, inicialmente tienen que tener la persona ya aprobada la pérula y ellos ya por medio de todas estas herramientas digitales se contactan conmigo y programamos una cita. Una cita para yo poder ir a hacerles la toma de las medidas. Les mostramos a ellos el catálogo, qué tipo de calzado necesitan. Entonces tenemos una carta de colores, de materiales y ellos simplemente lo que hacen es escoger. Entonces ahí empieza toda esta creación del calzado. Bueno Lorena, a mí no me queda duda de que tienes muy en cuenta los gustos y de por sí la estética con la que quieren su calzado las personas. Es momento también de anunciarle a nuestros televidentes algo muy bonito y es ese segundo amor que tú tienes y que es la danza. Y yo también voy a ser parte de eso en este programa. Pero mientras nosotras nos desplazamos a este lugar, vamos a revisar nuestra base de datos porque el día de hoy les vamos a explicar qué es la brecha digital de género. La historia de la informática desde sus inicios ha tenido varias mujeres destacadas en la programación, los inventos tecnológicos, el aterrizaje en la luna y el activismo. Hace 60 años la escritura de código era un campo dominado por ellas. Sin embargo, desde la llegada de los computadores personales en la década de los 80 se les ha ido desplazando del acceso a la tecnología, dando origen a un fenómeno global conocido como la brecha digital de género. No todas las mujeres del mundo cuentan con las mismas oportunidades y derechos. Mientras que hay países donde no pueden salir solas a la calle, hay otros en los que pueden prosperar a plenitud. Esta es una de las razones por las que se da la división de género en el acceso a la tecnología. Para entenderlo mejor, existen tres niveles de diferencia. El primero busca garantizar el acceso básico a Internet mediante la conectividad significativa, que consiste en cumplir con cuatro condiciones. Velocidad 4G, dispositivos apropiados, ancho de banda ilimitado y redes que funcionen 24-7, dando prioridad en las políticas públicas a mujeres de áreas rurales y comunidades menos favorecidas. El segundo nivel trata el problema de cómo las mujeres usan la tecnología a la que acceden, centrándose en el alfabetismo digital. En Colombia, Portic Mujer les enseña las capacidades de crear, liderar y producir contenidos digitales para sus emprendimientos. El tercer nivel aborda problemas de índole cultural asociados a las motivaciones y roles tradicionales de género, buscando incentivar y promover la formación tecnológica sin sesgos como parte de la crianza en los entornos familiares. El acceso igualitario de todas las mujeres a la tecnología dará lugar a una transformación social en el mundo, que le permitirá a los gobiernos incrementar su crecimiento económico y abrir nuevas oportunidades de negocio con miras a tener sociedades integrales en las que haya más ingenieras, programadoras o expertas en inteligencia artificial. Te invitamos a ser parte del cambio y a ponerte un grano de arena para fomentar el interés femenino en las áreas tecnológicas. Que a temprana edad piensen que la sociedad necesita de su apoyo para que esta voluntad se convierta en una realidad. A puerta cerrada es una historia que trata tanto sobre saber mirar hacia adentro como saber reconocerse en el otro. El personaje es un pintor de edad, es homosexual y ha estado sufriendo un trauma feroz de tristeza y de culpa por una tragedia reciente en su vida y se encuentra en su casa con un personaje del pasado que tiene una historia de desprecio y de dolor también similar y es un fantasma. Se buscó y siempre se planteó con esta serie es mostrar un paralelo de lo que fue la pandemia para el mundo entero y en especial en Colombia el paralelo con la gripa española de 1918. Las iniciativas del Ministerio TIC son fundamentales, ¿por qué? Porque primero que todo es un apoyo a la industria independiente, eso es fundamental, porque es un apoyo y es un impulso que se les da a la MIPIME de poder contar y poder mirarnos a sí mismos. Creo que esta es una forma de incentivar más producciones, de nuevos talentos, escritores, productoras que están creciendo, entonces pues es buenísimo además para generar más ingresos. Yo los invito a todos los colombianos que por favor vean estas propuestas creadas en los productores independientes a partir de las convocatorias del INTIQ que son absolutamente maravillosas. Y es una historia que los va a cautivar porque tiene sus intríncules y sus fantasmas, así que los esperamos para que nos vean. Y en este momento ya nos encontramos en lo que podría ser denominada como la segunda casa de Lorena. Lorena, por favor hablemos de este espacio y cómo llegas tú aquí para seguir tu proceso y poder continuar con este empoderamiento. Bueno, Luisa, estamos en una de las instalaciones de la Fundación Aznar. Aquí es donde pasa toda la magia, que es donde ensayamos, donde realizamos todos los montajes para llevar al espectáculo una gran puesta en escena de una manera muy profesional. Ya te veía yo con tus compañeros, todo este tema del baile, pero ¿en qué momento, dice Lorena, bueno, para continuar con mi proceso, ¿por qué no tomar la decisión de decirle sí al baile? Esta decisión empezó primero por una pasión, por un gusto, por la danza, por el baile, pero ya al pasar el tiempo me di cuenta que es una herramienta que beneficia mucho todo el proceso de rehabilitación porque te saca de ese círculo de un entorno de enfermedad donde me di cuenta que los límites no existen. Lorena, y ya para finalizar, quiero que seas tú la encargada de enviarle un mensaje a todos los colombianos para que, uno, estén muy pendientes de tus redes sociales, de tu emprendimiento y para que las mujeres se unan al programa Deportivo Mujer que tenemos en el Ministerio. Bueno, yo quiero hacerle una invitación abierta a todas las personas que en este momento pueden tener una idea de negocio, un emprendimiento que todavía no saben cómo darle curso, cómo sacarlo adelante y puedan aprovechar todas estas herramientas que tiene el Ministerio de las TIC para darnos fortaleza e indicarnos cuál es el camino correcto para que podamos surgir en todas estas ideas que muchas veces sentimos que no pueden salir adelante, pero cuando tenemos el conocimiento nos damos cuenta que somos capaces de mucho más de lo que muchas veces creemos. Lorena, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y esperamos, por supuesto, que ese emprendimiento tuyo siga surgiendo cada vez más y que el baile continúe siendo esta herramienta tan bonita que tienes para salir adelante y para poder ayudar a otras personas. Gracias por la invitación, Luisa. Yo feliz de acompañarlos aquí. Espero que no sea la última vez que estemos aquí. Y los invito a todos a que sigan en las redes sociales a Diamond Sight, que es la página donde tengo mi emprendimiento, donde pueden encontrar todos los productos de calzado sobre medida para que lo puedan usar con sus pérulas. Y en este momento vamos a conocer qué nos trae Carolina en el TikTok, porque nos trae cinco consejos para reforzar las ventas en línea. Ok, esto está muy bien. Me fue muy bien con mi negocio de accesorios para gatos y lo mejor de todo es que me sigue yendo bien gracias a estos cinco consejos para vender en línea. Alguien alérgico a los gatos jamás va a comprar mis productos, por eso es importante saber bien a qué personas les vas a vender. Esto es lo que llamamos público objetivo. Registra la información de clientes potenciales para enviarles oferta, pero ojo con el ABS Data. No vayas a buscarte que te bloqueen por enviar información sin autorización. Saca provecho de las herramientas de Google para saber cuáles son las palabras más buscadas en la hora de comprar en línea y saber cuántas personas buscan tu producto y cómo lo escriben. Haz una oferta clara usando textos concisos, mostrando los beneficios que se diferencian entre tu página y las demás. E incluye un link que dirija a la página de compra de tu negocio. Además, procura que la transacción sea fácil de hacer, de lo contrario se aburrirán y buscarán otras opciones. No gastes dinero en publicidad de redes sociales si no tienes una estrategia clara porque puedes perder la inversión. Sigue los pasos anteriores y encuentra la forma más atractiva de acercarte a tu público. Ponte en el papel de la persona que compra en línea. Ten en cuenta las cinco preguntas más frecuentes de alguien que va a buscar tu producto. Realiza un video de TikTok respondiéndolas. De esta forma tendrás un contacto más directo con un posible comprador. Si eres comerciante, dueño de negocio o empresario de MIPIME, inscríbete en este link y lleva tu negocio a otro nivel. Durante la pandemia no fue fácil pensar en una maestría por las oportunidades y los recursos de ese momento. Para muchas de las personas no contábamos con los beneficios ni con las oportunidades económicas para poder acceder a estudios superiores. Yo me enteré de un ticket para el futuro por redes sociales, consultando varias páginas de universidades porque estaba viendo la opción de empezar una maestría. No lo veía muy cercano, no por ser negativa, sino porque realmente veía que las oportunidades, precisamente por el tema de pandemia y todo esto, tal vez eran muy escasas. Es un orgullo comunicarte que ha sido seleccionado como uno de los beneficiarios que serán parte del fondo Un Ticket para el Futuro, Mintic. Encontré la opción de unir todos mis conocimientos y mi experiencia laboral con esta maestría. Tuve las bases para poder tener la idea de generar un emprendimiento de exportación de Limón Taití. En este momento estoy trabajando este proyecto con un compañero del CESA también. Las maestrías y las especializaciones y la educación superior no solamente te abren las puertas a un mundo laboral mucho mejor, sino a nivel profesional, personal, integral, te aportan demasiado. A nivel cultural se te abre un mundo de oportunidades. Por TIC Mujer es el programa institucional que busca la equidad de género en la tecnología, garantizando el acceso de las mujeres a oportunidades reales de crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y recuerden que pueden ver todos nuestros capítulos por medio de nuestro micrositio o también a través de nuestro canal de YouTube. Soy Luisa Fernanda López y les recuerdo que pueden visitar también nuestras redes sociales porque la agenda de este ministerio no se detiene. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!